Y llévale tu gloria a las naciones Que me ha dado aquí Dígalo a Dios Yo Aprendalo, aprendalo Usted está aprendiendo la palabra de Dios Dígalo Que me ha dado aquí Yo diré Señor Y envíame a mí Que dispuesto es vos Y llevaré tu gloria A las naciones Que me ha dado aquí Dígalo Aquello que va a ir Levanta su mano y haga un pacto con Dios Dígalo al Señor Considera mi vida Aleluya, aleluya para yo ser Esa persona que tú quieras usar Aleluya Y envíame a mí Dígalo al Señor En el cáncer de Dios que se pone en tierra del mundo En el cáncer de Dios que se pone en tierra del mundo En el cáncer de Dios que se pone en tierra del mundo En el cáncer de Dios que se pone en tierra del mundo En el cáncer de Dios que se pone en tierra del mundo En el cáncer de Dios que se pone en tierra del mundo En el cáncer de Dios que se pone en tierra del mundo En el cáncer de Dios que se pone en tierra del mundo En el cáncer de Dios que se pone en tierra del mundo En el cáncer de Dios que se pone en tierra del mundo En el cáncer de Dios que se pone en tierra del mundo En el cáncer de Dios que se pone en tierra del mundo En el cáncer de Dios que se pone en tierra del mundo En el cáncer de Dios que se pone en tierra del mundo En el cáncer de Dios que se pone en tierra del mundo En el cáncer de Dios que se pone en tierra del mundo En el cáncer de Dios que se pone en tierra del mundo En el cáncer de Dios que se pone en tierra del mundo En el cáncer de Dios que se pone en tierra del mundo puede pasar vamos a hablar y vamos a declarar sanidad sobre ellos la palabra de Dios dice ir y sanarnos el Espíritu Santo de Dios no es por nuestros médicos sino por la de aquel cordero y volado a la cruz del campano derrama sanidad sobre estos cuerpos derrama tu poder sobre estos cuerpos en la estantería de Dios hay lo que ellos necesitan por las articulaciones nuevas Señor por rodillas nuevas Señor por nervios nuevos Espíritu Santo de Dios Aleluya en el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre la vida de Julio declaramos sanidad sobre todo aquellos que están al alcance de este tipo de nuestra oración Padre trae sanidad emocional trae sanidad psicológica Espíritu Santo de Dios salas siempre en esta hora una palabra de salud en estos cuerpos manda tu palabra manda tu palabra pues tu palabra es Espíritu y vida está viva y es eficaz corta Dios más cortante que toda espada de los vecinos corta Señor con la enfermedad corta con el malestar corta con la hinchazón la fiebre corta Señor con los tumores corta Padre mío en el nombre de Jesucristo corta los Señor corta los benditos sea tu nombre llena estas vidas de ti Señor remélate a ellos que caiga la enfermedad que caiga la miseria que caigan las maldiciones por el suelo oh mi alma adora mi alma adora mi alma adora mi alma adora que haya un río de alabanza que haya un río de sanidad que haya un río de poder para las vidas de esta hora Señor caiga la misericordia que haya un río de misericordia sobre tu pueblo oh mi alma adora oh Señor amado dale fuerza dale fuerza al que está cansado dale dirección al que está perdido Señor dale aliento al que está desanimado santo es tu nombre Dios llena 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 de las vidas derraba Señor en el nombre de Jesús sanidad poder y milagros sobre este pueblo hazlo Jesús hazlo que graves el sangre en el nombre de Jesús toda enfermedad del Señor corta corta Señor en el nombre de Jesús pongo la vida de mis amados en tus manos Padre por tus llaves por tus llaves en aquel cuaderno por tus llaves Señor Jesús por tus llaves Isaias comenzó a ser un colaborador del barrio después que le pidió para el corno a Dios por sus pecados después de que reconoció su maldad Aleluya mirámosles perdona a Dios en este día por nuestros pecados dirá el Señor perdona todos los pecados perdona toda mi culpa quita mi culpa hay de mi hijo Isaias sentió culpa hay sentimientos de culpa que no nos dejan progresar en ti Señor llévate todo sentimiento de culpa en este día y quita el pecado Dios queremos servirte queremos ser portadores de tu gloria queremos ser portadores de tu presencia toma mi corazón es tuyo toma mi corazón es tuyo mi vida ofrezco ante tu altar el honor y santidad toma mi corazón es tuyo toma mi corazón es tuyo toma mi corazón es tuyo Toma mi corazón, es tu amor Y mi amor es fuerte en igualdad De amor y santidad Toma mi corazón, es tu amor Eterno Dios, muchas gracias Señor por este día que nos está Este es tu pueblo al bendigo que nos has creado para ser Señor colaboradores Que somos campos tuyos, que somos el edificio de tu Espíritu Queremos darte nuestro corazón para que habites en nuestro té Que es tu té Te pedimos en este día Señor amado que esta palabra No vuelva vacía Sino que produzca En el niño, en el joven y en el anciano En el adulto Los frutos necesarios para hacer crecer tu reino Señor nos damos muchas gracias Ponemos el resto de este día en tus manos Ponemos Señor la vida de nuestros hermanos Creemos en la sanidad divina Creemos que tú les has sanado Creemos que tú llevaste todas nuestras enfermedades y dolencias Creemos que tú eres el que perdona nuestros pecados El que quita nuestras culpas Creemos Señor amado, aleluya Que tú eres el Dios de Isaacs, de Abraham y de Jacob Te pido Señor que al salir de este lugar Señor amado No nos lleves como hemos llegado Llevamos en la bendición tu Padre mío en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y permite Señor que podamos estar aquí el próximo martes Si tú así lo permites Para adorarte Para glorificarte Gracias te doy Señor por cada uno de mis hermanos Bendícelos A los que no pudieron estar presente Guárdalos y líbranos de todo mal Pongo Señor amado esta semana que viene en tus manos Guíalos, protégenos Cuídanos Señor En el nombre poderoso de Jesús Y la iglesia del Señor dice Amén Dios le bendiga Denme un aplauso fuerte al Señor en gratitud Dios les prepara por nosotros, aleluya